La gran conclusión es que no podemos estar años construyendo un discurso de lo bueno que son los productos de Almería, la calidad que tenemos, la excelencia que tenemos y ahora empezar a hablar al consumidor que somos muy baratos. Si lo que más influye en la compra es lo que tengo en la cabeza y lo que encuentro en el lineal, la actuación lógica es hablarle a la cabeza, no de precio, hablarle de lo que nos hace fuerte. Uno de los fundamentos que hemos venido y que afortunadamente creo que tenemos claro todos los productores de Tepalatona de Canarias es que no somos competitivos en precio, no podemos serlo y por tanto tenemos que amplificar y buscar argumentos y razones para que el consumidor reoriente su dirección de consumo a un producto diferente que le cubra la misma necesidad. ¿Qué nos permite nuestro marketing o qué buscamos con el marketing en Cosentino? Primero, diferenciarnos de la competencia, algo muy clave, a veces con tangible, a veces con intangible. Hay veces que lo hacemos vía racional, dependiendo también del consumidor y al final se trata de generar experiencia y conceptos de marca incopiables, únicos e intentamos hacerlo de una forma atractiva para que al final un consumidor, nuestra propuesta sea mejor que la de los demás y decante la compra hacia él.